El nombre del exalcalde de Barcelona, Xavier Trías, aparece en la última entrega de la investigación sobre paraísos fiscales realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Preguntado al respecto durante una entrevista concedida a El Confidencial y La Sexta, el jefe del grupo independentista PDCAT en Barcelona ha negado la mayor y se ha mostrado sorprendido al ver su nombre, el de sus hermanos y sus padres, como beneficiarios de un trast en las Islas Vírgenes. Trías ha añadido que nunca se ocupó de los asuntos de herencia. Bueno, los temas de herencia familiar los ha llevado siempre mi hermano mayor, que desgraciadamente ha muerto hace un año, pero la verdad es que exactamente no sé de qué me hablo. Trías ha negado tener cuentas o productos financieros en el extranjero y, según el diario La Vanguardia, tanto él como sus hermanos van a emprender acciones legales contra los medios que han difundido esta investigación.